En este vídeo te presentamos Globes, el nuevo Airbnb de las criptomonedas. Si te gusta viajar y usar tus criptos, te interesa conocer este proyecto. Globes es una plataforma que ofrece alojamientos ecológicos y sostenibles que se pueden pagar con criptomonedas. Se definen como el Airbnb de las criptos, ya que combina el modelo de alquiler temporal de inmuebles con la tecnología blockchain y los tokens no fungibles, los NFTs. En este vídeo vamos a realizar un análisis completo acerca de Globes, cuáles son sus principales beneficios y cómo puedes formar parte de su comunidad, ya que van a lanzar una preventa privada de su token nativo que será lanzado oficialmente al mercado a principios de diciembre de este 2023. Han firmado un acuerdo con un exchange centralizado top 10 a nivel mundial para realizar el launchpad y el listing. Como siempre, esto no es consejo de inversión, pero bajo mi punto de vista considero que es una gran oportunidad para conseguir su token nativo en esta etapa tan temprana. Vamos a estar colaborando con Globes y nos han regalado para nuestra comunidad 3 starter packs de su token nativo valorados en 30 dólares cada uno de ellos. Estaremos explicando al final del vídeo cómo puedes participar para llevarte uno de estos starter packs. No me enrollo más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Antes de nada y como siempre, recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Globes, el Airbnb de las criptomonedas. En este artículo lo tienes todo de forma súper detallada. Pasamos por qué es y cómo funciona sobre el equipo de Globes. También detallamos cómo funciona el token B y su tokenomics, los NFTs y mucha más información que te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Empezando por qué es y cómo funciona Globes, básicamente es una plataforma descentralizada que conecta a los viajeros con propietarios de alojamientos vacacionales que aceptan criptomonedas como forma de pago y también a usuarios que prefieren pagar en dinero fiat, en moneda local. Globes ofrece una variedad de opciones de alojamiento como casas, apartamentos, villas, cabañas y muchísimo más en diferentes destinos de todo el mundo. Tienen un enfoque ecológico y sostenible ya que todos los inmuebles que ofrecen cuentan con energía renovable y certificación energética. El proyecto de Globes está alojado en la blockchain de Multiverse X, una red que ofrece alta velocidad, seguridad y escalabilidad. La blockchain de Multiverse X era antiguamente llamada EGLD, lleva mucho tiempo ya en el mercado como podemos ver y de hecho tuvo su máximo histórico rozando los 500 dólares y actualmente se encuentra en el ranking 49 dentro de CoinMarketCap, lo cual es un indicador muy bueno ya que está dentro del top 100 de criptomonedas. Además, también nos ofrecen diferentes recursos muy interesantes como por ejemplo tenemos la opción de Visers o Globers. Los Visers básicamente vamos a ser los usuarios del mundo cripto y los Globers serán los usuarios tradicionales, los cuales pueden pagar en dinero fiat como en cualquier otra plataforma de reserva de alojamiento. Tenemos también recompensas por hacer staking con nuestros NFTs, nos van a ir generando el propio token nativo y podremos hacer diferentes estrategias. Todo esto lo iremos viendo en próximos vídeos ya que el proyecto es bastante extenso y vamos a ir analizando parte por parte en diferentes vídeos. Te animo a que te suscribas y te dejes un like si no quieres perderte ninguna de esta información. Tendremos también una lotería en la cual podremos obtener recompensas como alojamientos y diferentes opciones súper interesantes. Otro punto muy importante es una DAO que van a lanzar para la propia comunidad en la cual únicamente por ser titular del token B vamos a poder votar sobre las decisiones que tenga este proyecto. También como titular de NFT podremos tener participación en la comunidad y también tendremos una serie de ventajas en el ecosistema como por ejemplo descuentos que oscilan entre el 5 y el 40% para los propietarios de los NFTs y un sistema de lotería que ofrecerá 11 semanas de alquiler por propiedad por año. ¿Y quién está detrás del equipo de Globes? Globes está formado por profesionales con experiencia y pasión por el sector del blockchain y el turismo. Algo que consideramos muy importante a destacar sobre Globes es que el equipo es 100% transparente ya que nos muestran toda la información sobre quién está detrás del proyecto tanto en su página web como en sus perfiles de LinkedIn. Siempre hacemos hincapié en la transparencia que muestran los proyectos ya que lamentablemente hay cientos de proyectos scam cuyo único objetivo es vaciar tus wallets lo antes posible. En el caso de Globes están haciendo las cosas con transparencia desde el minuto 1 y eso es algo que valoramos mucho y tenemos muy en cuenta. De hecho directamente los proyectos que veas en Satoshi Factory todos y cada uno de ellos han pasado estos filtros. Sabemos quién está detrás del proyecto. Hemos hecho un análisis muy a fondo para ver si realmente traemos o no el proyecto al canal ya que todos los proyectos que traemos además de poder beneficiarnos como usuarios también buscamos la seguridad para proteger a nuestra comunidad. Así que bien, pasemos a ver cómo funciona el token Globes y también veamos su tokenomics. Globes tiene su propio token nativo llamado B el cual podremos comprar, vender e intercambiar en el mercado ya que se ha firmado un acuerdo con un exchange top 10 a nivel mundial para realizar un Launchpad y un listing a principios de diciembre de este año de 2023. Estaremos realizando estos vídeos para poder participar. Justamente los Launchpad son una de mis herramientas favoritas siempre que encontramos buenos Launchpad y especialmente cuando son de los principales Extents solemos tener unas oportunidades muy buenas y en esta ocasión la tenemos incluso antes del Launchpad ya que tienen la preventa privada que veremos a continuación en la cual podemos obtener este token incluso más barato que los precios habituales de los Launchpad. En cualquier caso, en las próximas semanas nos compartirán más información acerca del listado de su propio token nativo podemos ver en qué exchange va a ser listado e incluso es posible que también sea listado en otro Launchpad que aunque no sea un exchange centralizado también tengamos otra oportunidad muy interesante. El token B servirá para acceder a los servicios de la plataforma como la reserva, el pago o la gobernanza también se podrá usar para mintear los NFTs con los cuales estaremos generando ingresos pasivos a través del staking. El token también nos permitirá obtener descuentos y derechos sobre los inmuebles además de participar también en la lotería. Para poder ver en mayor detalle el tokenomics del token B podemos acceder directamente al Gitbook en el cual tenemos muchísima más información acerca de Globes. Te animo a que lo revises y por supuesto también te animo a que leas el White Paper el cual está en francés, en inglés o en rumano pero nosotros lo hemos traducido al español a través de una herramienta de inteligencia artificial y te lo vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo para que puedas descargarlo directamente en español. Pasemos ahora a ver cómo funcionan los NFTs de Globes. Estos NFTs de Globes otorgan a sus poseedores una serie de ventajas y privilegios se pueden mintear en la propia DAB dentro de la propia plataforma usando el token B y con estos NFTs podrá realizar staking para obtener recompensas directamente en el token B. Tendremos dos pools por un lado tendremos la boost pool y por el otro lado la regular. Con estos ingresos que vayamos generando podremos comprar más NFTs para seguir generando más token B o por otro lado podríamos reservar el alojamiento para nuestras próximas vacaciones e incluso también retirar los ingresos generados para venderlos en el mercado. Globes tiene cuatro niveles de NFTs desde el NFT más exclusivo el Queen B hasta el Forager que es el más básico. Estos NFTs tienen diferentes atributos y por tanto diferentes privilegios por ser poseedor de cada uno de ellos. ¿Cómo participar en la preventa privada del token B? Esta preventa es una oportunidad única para formar parte de la comunidad de Globes tendrá una duración de solo 72 horas desde el próximo día 25 de septiembre a las 9 CET hasta el próximo día 28 a las 9. Durante este periodo podrás comprar los tokens B a un precio de 0.04 euros. Si decides comprar durante la venta privada recibirás un impulso adicional de tokens B para el paquete que selecciones ya que puede variar entre un 4 y un 10% según el nivel que tenga el paquete que decidas comprar. Además, a partir del momento de la preventa ya podrás mintear tus NFTs que te darán derechos sobre los inmuebles de Globes como por ejemplo recibir un porcentaje de las ganancias participar en un sorteo anual obtener descuentos, votar en la DAO y por supuesto obtener recompensas por hacer staking. Estaremos dedicando un vídeo dedicado a la preventa en el cual iremos paso a paso explicando cómo puedes utilizar la blockchain de Multiverse X crear una billetera, fondearla y participar en este evento. Si te gustaría verlo y participar en este proyecto te animo a que te suscribas te dejes un buen like y también un comentario con tu opinión acerca de Globes ya que también vamos a estar sorteando tres starter packs para nuestra comunidad. Cada uno de estos starter packs está valorado en unos 30 dólares aproximadamente y para participar es muy sencillo únicamente debes estar suscrito a este canal también debes dejarte un like y un comentario en el que nos des tu opinión acerca de Globes y al final del comentario decir que estás participando en el sorteo. A continuación debes rellenar este formulario únicamente te vamos a pedir tu nombre tu correo electrónico para inscribirte en nuestra newsletter y por último deberás seguirnos en nuestro canal y grupo de Telegram. Es muy fácil lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo de forma súper ordenada y explicada y si eres uno de los afortunados te vas a llevar un starter pack totalmente gratis. Mi conclusión sobre el proyecto de Globes es que tiene un gran potencial ya que se trata de una plataforma innovadora que ofrecerá alojamientos ecológicos y sostenibles que además se podrán pagar con criptomonedas y también con dinero fiat. Por el momento Globes está en una etapa muy temprana ya que todavía se encuentran en fase de desarrollo pero tras analizar y revisar el proyecto consideramos que tiene muchos puntos interesantes para apoyar a este proyecto de Globes. Sobre todo poder utilizar el servicio real que ofrecen que es el de poder viajar y alojarte en cualquier sitio del mundo pagando con criptomonedas ya que viajar es una de mis grandes pasiones y estaremos utilizando esta plataforma realizando reviews acerca de la experiencia de usuario por viajar pagando con criptomonedas. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así y te gustaría ver los próximos vídeos ya sabes, déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.